Y queremos saber, a ver cuáles son los destinos más elegidos por todos los recreínos y las recreínas. Buenos días, Anabela, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Buenos días a toda la hermosa teleaudiencia de la Power Max. Y bueno, se nos termina el año, el verano ya está, unos días, ya llegó. Y la gente ya arrancó con las vacaciones, si bien uno dice enero, febrero, son las vacaciones puntuales, pero la gente ya arrancó, aprovecha al máximo este último fin de semana. Y nosotros desde la agencia, uno de los destinos más vendidos fue Cataratas del Iguazú. Si bien todos dicen, uy, hace mucho calor en esta fecha, no. Cataratas se disfruta, está con un caudal de agua terribles. Nosotros estuvimos la semana pasada, está bellísimo. Otro de los destinos elegidos es algo de la costa, ¿sí? Ya empezamos con las promociones de Villa Gesell, Mar del Plata, que por ejemplo lo que es la hora, la temporada de diciembre, como todavía no es el boom de enero, febrero, está saliendo casi un 50% menos de lo que te sale en enero. Entonces muchas personas aprovecharon este fin de semana largo para tomarlo. Camboriú ya están saliendo, este fin de semana están saliendo gente a Camboriú, a Canasvieira. Está todo, pero a full, a full, a full. El verano está a pleno, así que ya arrancamos con las Caipirinha, con los Fernén, Córdoba. O sea, las sierras también, bueno, son elegidas por siempre, por todos los recreinos y por toda la gente de la zona. Bueno, vos hablabas del tema de playa, montañas, sierras. Ahora para las fiestas, ¿hay gente que se va a Brasil a pasar el Año Nuevo, Navidad, o no? Es muy poco. A lo mejor hay personas, nosotros tenemos justamente un grupito que es una familia reducida, que dicen, bueno, somos cuatro, ya está, agarramos los bolsos y nos vamos. No vamos a dar nombre ni nada porque queda la casa sola. Pero sí, lo toman. Año Nuevo y la Navidad en Brasil es una cosa fantástica, como la Semana Santa también, porque cómo es el folclore de la decoración, cómo se vive, es todo imponente, árboles de Navidad, todo por todos lados, ese espíritu navideño se siente mucho y realmente las playas de Camboriú, como están todas decoradas, bueno, en la costa argentina nuestra también, es como recuperar un poquito el espíritu navideño y bueno, y vivirlo en vacaciones es excelente. Así que quienes puedan hacerlo, no lo duden. Bien, y hablando por otra parte de lo que va a ser la temporada alta ya de verano, vamos preparándonos, contando ahorros por ahí, ¿qué fechas podés recomendarnos? ¿Qué lugares? Bueno, hay salidas a todos los destinos, o sea, el que se imaginen, desde cerca, lejos, el que se imaginen todos los fines de semana. Bueno, prácticamente hay domingos y miércoles salida para todos los destinos, tanto lo que es la parte de montañas, Mendoza, San Rafael, lo que es la parte de Merlo, San Luis, Córdoba, Carlos Paz, bueno, que es predilecto por el tema de las obras de teatro, Mar del Plata, por excelencia, también muchas personas lo eligen por las obras de teatro que tiene, y todo lo que es la parte de la costa. Necochea se está vendiendo muchísimo, Las Grutas, que es un destino re lindo, porque las grutas, por ahí, los que conocen el mar, les esquivan al mar argentino porque dicen que es frío. Bueno, lo que es la parte de las grutas, tiene una corriente de agua cálida que entra, y es un lugar bellísimo para quienes lo quieran visitar en cuanto a la Argentina. Y bueno, y si no, los que se animan y son un poquito más osados, para el lado de Brasil, está perfecto todo. Por último, preguntarte, ¿en qué varían más o menos los precios, teniendo en cuenta que también se va a comenzar a implementar el año que viene lo que es el previaje? Bueno, todo lo que son precios nacionales, lo que es la costa, como yo siempre les digo cuando obtenemos las consultas por las redes sociales, que me dicen, pasame precio de tal cosa. Yo siempre les recomiendo que se acerquen hasta la agencia, porque tenemos de todo para todo. Los precios varían de 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad de noches que ustedes elijan, la categoría de alojamiento que elijan y la semana que elijan. Entonces, tenemos un montón de opciones. Pero, por decirles, un Mar del Plata está rondando entre 65.000 pesos y 90.000 pesos, como para que tengan ese parámetro. Y hay que ver un poquito las fechas. Ya lo que es viajes internacionales, tenemos que sumarle el tema de los impuestos, impuesto país y demás, pero a un dólar oficial tenemos que estar hablando unos 150.000, 160.000 pesos, más o menos, en destinos internacionales del sur de Brasil. Bien, y por último, preguntarte si viene el 18 de diciembre la final del Mundial. ¿Hay gente que la va a ver de viaje? A mí me tocaron los tres partidos, los estuve viajando. El primero, estábamos volviendo de Catarata, paramos en Villahuay, siete de la mañana, una estación de servicio, la copamos, listo, viramos el partido. Los segundos, estuvimos con viajes estudiantiles, que nosotros estamos terminando con la temporada estudiantil. Realmente, el último partido, nos tocó un estudiantil en Rosario. Imagínense, Rosario parado, muerto. Nunca en la vida vi Rosario así, ni una persona en la calle. Estábamos nosotros y otro grupo más. Paramos, obviamente, en el momento del partido. Lo vimos, miramos en las pantallas gigantes que había en el bar de Messi, que está enfrente al Monumento a la Bandera. Y bueno, fue realmente una experiencia muy linda para los chicos y para todos. Y bueno, me faltó decirles en el verano, porque hay muchas personas que a lo mejor no pueden sacar vacaciones enero y febrero. Nosotros estamos largando lo que es turisteando en el día. Para que nos sigan en las redes, tenemos muchos viajes. Mar Chiquita, La Laguna de Mar de Ancenusa es bellísima. Córdobas del día, todos del día para esas escapaditas de domingos que nos quedan colgaditas y cortar la semana. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Bueno, hay opciones para todos los gustos, precios para todos los gustos. No te preocupes si querés ver el Mundial en otra parte. Lo mejor es viajar y aprovechar este último fin de largo y ya prepararnos para la temporada alta de verano.